Soy yo y he prometido cuidarla Para que nadie le roje el color Para que nunca se vaya De aquel amor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido El centro de los bosques se fue la sombra El centro de los bosques se fue la sombra El centro de los bosques acabando Me fui poniendo un poquito